La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Viva! ¡Viva Patrona Lindicolandia! ¡Viva! ¡Viva Patrona Lindicolandia! ¡Más gané la rey, salúr, 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 salúr. ¡Más gané la rey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viva Bacuán Inca Biculán Viva 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 la Virgen Viva Iwagaylo'y panyato Ay sa tuyad maha patintanyo Viva 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 la Virgen Viva 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 la Virgen Viva 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Pino Nuestro! ¡Viva! ¡Viva nuestra cintura de Peña, Francia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el Pino Nuestro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! 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 ¡Viva el Pino Nuestro! ¡Viva el divino rostro! ¡Viva! ¡Viva el divino rostro! ¡Viva! ¡Viva el divino rostro! ¡Viva! ¡Viva el divino rostro! ¡Viva el divino rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Ayan po, natapos din ang prosesyon sa Naga River dito sa Naga. Ayan, ¡Viva la Virgen! Lumaan po dito sa tapat namin na maayos si Inang Pinyo Friendship. Tingnan nyo naman ang tao. Tapos din sa Riverside, napaka namin tao dyan. Hanggang mo doon, hanggang sa Maybalatas. Ayan po, hindi po matapos-tapon. Ayan po, hindi po matapos-tapon. O obviously has studied antes. Ayan po, hindi po matapos-tapon. Ayan po, hindi po matapos-tapon. Arêtez namin tao dyan. La segunda vez que me perdió la muerte de la familia. Amén.